¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Que exista el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No nos cubren las velas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo consigo Tu cuerpo me da calor Si te besito Mi fruta de la pasión Eh, me saco a ti Bailemos, juguemos Eh, acércate Oh, oh Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Y ya no puedo parar Y bailando, bajando Eh, olvidando, olvidando Eh, estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Eh, olvidando, olvidando Y estoy bailando, bailando Eh, y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura